Hola amigos, estamos en Paladins, hoy vengo con Tyra y vamos a jugar unas partidas a ver qué onda, no sé si a ustedes les gusta el Paladins o no, pero bueno vamos a darle y a intentar ganar unas partidillas, tengo que subir los campeones a niveles de que me dejen entrar a clasificatoria y aún me faltan al menos 6, tengo 6 apenas en nivel 4, cómo puedo subir otro 6 para entrar a las clasificatorias a ver qué tal nos va, no? Ya una vez tenido los 12 campeones en nivel 4, fui a traer las clasificatorias al canal y a ver hasta dónde podemos rankear, no? Yo no escuché demasiado fuerte el sonido del Paladins, voy a dejarle poquito y bueno vamos a comprar, vamos a meterle rompe escudos y bueno traemos a Tyra, Y vamos a ver qué tal nos va, vale? Vamos a intentar mantener una buena distancia siempre atrás de los tanques, tenemos un tanque y dos supports, tenemos dos daños, bastante buenos, creo que nos hace falta un flanco pero creo que con esto se podrá hacer, vale? Vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal nos va, ese bato, ok? Teniendo cuidado, vamos para acá, eliminación, perfecto, de parte de nosotros, alguien me ha disparado de acá, no? ¡Muy gracias, Sealer! Vamos 4-0, bien, bien, bien. Vamos bastante bien. Pasamos bien, hay que capturar aquí. Tengan cuidado con esto. Venga. Ya no podía contra los dos. Se movió el Yanemba este, me llegó el otro. Vamos por arranca vidas. Tenemos rompescudos, que es lo bueno. Para los estanquecillos estos, hay que tener cuidado aquí. Vamos para acá. ¿Quién está? ¿Quién le disparan? Ahí está. Mierda, 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 mierda. Vamos, vamos, vamos. Bien. Hay otra Tyra, vale, del equipo. Ah, mierda, güey, me dio el... ...el pájaro este. Tengo ulti, venga. Este es empujar al maldito de carrito. No, no lo podemos empujar. Venga. Ora, güey. Venga. No hay nadie por aquí. No sé quién le dispara a ese vato. Ora, güey. No, manches, ¿en serio se puso a recargar esta cosa? WTF No, 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 no. El ulti de Yanemba, güey. Se había juntado... Ahí está. Me cuido aquí Venga Que no me da, que no me da, ahí está Bien, matanza por tres Venga, mate a todo Ahí está Venga, dos puntos, venga, venga, venga Bastante bien, bastante bien Vamos a meternos más de este Venga Vamos 10-2, vamos bastante bien Vamos bastante bien, la verdad Esta la traigo en level 2, apenas vale Taira No soy muy bueno que llegamos Y bueno, ya vieron un poco las habilidades Tenemos La granada esta de fuego Los básicos normales Que nosotros mismos nos hacemos Daño Aquí, vale, en la granada Y que tener cuidado con esto Tenemos Esta pequeña granada Y la F que los marca al enemigo Y la ulti que No se nos sacaban las balas, vale Es como munición infinita Vamos a movernos para aquí Ahí va No la vi we Se me movió Estaba viendo hacia abajo No la vi No la vi ¿Por qué ese güey está Está atrás? WTF ¿Por qué no se mete a capturar Nuestro tanque? WTF Es que a eso le pasa No, no, no Malta ulti we No me podía mover we Me estampé contra la pared Me quedé atorado en la pared Estamos yendo bastante lento Y nuestro tanque no se que está haciendo No se que está haciendo el tanque we WTF ¿Qué rollo se hace acá buscando? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Ahí está Ahí está Vamos a movernos un poco No fue de enemigos Vamos a tener el carrito aquí ¿Qué pedo con esa madre? ¿Qué pedo con esa madre? Tenemos la ulti Tenemos la ulti No sé si podemos llegar a este güey por detrás No sé si podemos llegar a este güey por detrás No hay güey Ahí está. Ay, rayos. Yo no me puedo mover por ahí. Vamos a ponernos acorde para aguantar un poquito más los madrasos. Tenemos que aguantar aquí y nosotros llevamos 3 puntos. Si capturamos, ganamos. Venga, 16 segundos. 16 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Mierda. Necesito curarme, necesito curarme, necesito curarme. Ah, no es cierto. ¿Nos capturaron? ¿En serio? Casi. Casi me la llevo. Se me subimos la agilidad. ¿Qué? ¿Por qué este wey no compra nada? What the fuck. Manos diestras y cronos. Ah. Tenemos muchas chingadas encima, pero ya podemos ganar. Si ganamos y empujamos otra vez, estaría bastante bien. Este wey no sabe hablar inglés. Vamos a intentar, este, capturar. Y llevar hasta el punto, ¿vale? Vale. Vamos a movernos por acá. Tengo ulti. Sí. ¡Suscríbete al canal! Venga, tenemos el arbolito que nos cura. Aquí está. Vamos un chingo, bro. Vamos a movernos para acá. No veo a nadie. No te muevas, culero. Sabía que me estaba disparando a este lado. Vamos si me mata. LOL Alguien me movió de ahí. ¿Te vi, culero? Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Cuidado. Me combino a eso. Estás marcado, culo. No te vas a mover. Bueno, es que me muero. Me muero, papá. Me muero. Me muero. Venga, ahí está. Mierda. 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 No, 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 no. Mierda. No, jamás. No me puede matar a la otra Tyra, we. Se me movió un chingo. Venga, que podemos empujar, ya casi llegamos. Me encanta el caballo este que traigo Es como una edición especial Que al parecer la mayor ¿Qué? ¿Qué? Lo que me bajó, güey, no mames ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea que yo mismo me mate? ¿Qué? ¿Qué rayos? Tenemos que empujar ¿Qué estamos batallando tanto, güey? ¿Alentizado? ¿Por qué? ¡Fuck! Tengo ulti Si capturamos, ganamos Si capturamos, ganamos, papus ¿Quién más tiene ulti? ¿Soy el único? No También este güey El árbol este, loco ¿Cómo se llama? ¡Grober! ¡Grober! Venga, tenemos que capturar y ganamos esta Capturamos y ganamos, capturamos y ganamos ¡Grober! ¡Grober! ¿Dónde está? ¡Órale! Creo que el Nemo me cure ¡La mierda, 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 mierda! ¿Por qué? ¡Ahí está! ¡Te muevas, culera! ¡Ah, güey! ¡Tacó la ulti a esa vieja! ¡Venga, métanse! ¿Por qué no? ¡Que esa vieja! Wtf 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 Venga Wtf Me morí yo solo Por la granada No, me mató, ¿no? Sí, me morí yo solo Hay que capturar rápido ¡Ya está! ¡Victoria! ¡Uff! Vamos a ver la jugada Antes de irnos ¿En serio del enemigo? 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 No me digas que lo empezó conmigo, no Con una ulti ¿Dónde estaba yo? No ¡Ya, pinche loca! Wtf Esta victoria en Paladins Así que... Nada Estoy grabando eso así Así que nada Yo soy Mico Yayu Y si te gusta el video Ya sabes qué hacer Hasta otra Bye Bye